Bienvenidos al canal del Tiochito y en este nuestro video número 158 vamos a abrir y hacer un unboxing a nos es lo mismo Vamos a abrir y reseñar estas dos figuras de Miss Marvel y de Capitana Marvel, así es que arrancamos Arrancamos con la figura de Miss Marvel, la cual corresponde a la serie de El Arenero de Spider-Man del año 2016 Imagínense, ya tiene sus añitos esta figura y bueno pues con esto de la serie pues vamos a empezar a verla Arrancamos con esta figura de Kamala Khan, la cual se basa en los cómics, tiene su característico antifaz azul Aquí está esta como bufanda o como le podríamos llamar pañoleta y tiene en las orillas esta figura que es como de una estrella ¿Verdad? De Marvel o de Capitana Marvel y chéquense en su brazo izquierdo como tiene este brazalete Igual, muy parecido al de la serie de televisión, bueno el de la serie que estamos viendo mejor dicho en Disney Plus Su falda y bueno pues el calzado no tiene grandes detalles En cuanto a los accesorios tiene estos dos brazos, recordemos que en el cómic los brazos se estiran Ah, si quedan sus brazos pero la verdad si se ven algo raros porque le quitamos en este caso la mano Y vean, aquí si se ve como la extensión, a menos que se le tenga que quitar aquí A ver, vamos a ver si se puede Miren, creo que si se le tiene que quitar el brazo completo Bueno, el antebrazo O no sé, la parte de enfrente del brazo Y vean, ya queda mejor porque aquí sí Se ve una extensión muy rara Entonces, sí, hay que quitarle desde el codo Es lo que quería decir, desde el codo Bueno, pues así ya quedaría mejor esta figura de Kamala Con sus poderes de metamorfa y habilidades inhumanas Kamala Khan se convierte en Ms. Marvel Ahora vamos con esta figura justamente de Capitana Marvel Y efectivamente esta sí es de la película de Capitana Marvel De la serie Kree Sentry Esta del año 2018 Y aquí está la figura de Capitana Marvel Karol Danvers Obviamente les digo, está basada en la película Así es que checamos el traje Tiene la estrella Y todas las características Que vimos dentro de la película Aquí sí tiene botas El color sí es un poco brillante Como nos podemos dar cuenta Y viene con este rostro Está con su cabello volando En la parte superior se ve súper bien Ahora tiene estos accesorios Este es el rostro Y bueno, pues vemos que tiene las características De la actriz Brie Larson Quien interpreta obviamente a Capitana Marvel También tiene estas dos manos Que se le pueden poner Y aquí tenemos a dos personajes de The Marvels Tenemos a Kamala Khan y Karol Danvers Ms. Marvel y Capitana Marvel Y bueno, ya saben Les vamos a agradecer como siempre Que nos regalen un like Que se suscriban a este canal Que compartan este video Y bueno, pues nos vemos en la siguiente Adiós Música Música CC por Antarctica Films Argentina